Por más linda partida con Sergio. Amigos, gran partida ahora va a ser esta. Facundo, que viene ganando. Con Lene García, Rosa Omenet, Santiago Morales. Santiago Morales. Astori, con saludos para la gente del Tufo de Paraguay. Se ríe. ¿Qué tufo? Se ríe. Bueno, yo te culpa tengo que se llame así. Es que hace mucho calor en Paraguay. Yo te culpa tengo que ese club se llame así. El Tufo. Hablando de tufos, a alguien se le cayó algo. No sé, no sé. Hay un olor a bosque. A bosque. A bosque. A bosque. A bosque te cagaste. A bosque tropical. Me voy a acomodar. No sé si les molesta. Esta gente me corre los relojes. Hugo, la partida pasada hiciste una gran partida. Lástima que te quedaste al final. Bueno, vos fue a tratar de mejorar esto. Claro. Siempre fue a ir a mejorar. Sí, sí. Y empeorar también. Esto es posible, ¿no? Posición cerrada. Facundo Previsor sacó al rey de ahí. Cosa que ese pincho ya no moleste. Yo que vos dabas cuenta de él ahora, antes que sea tarde. Qué jugada más bizarra. ¿Y por qué no lo podés comer? ¿Quién es comer? No te entiendo. ¿Qué querés que te vea? No es que si lo comés te pegan un doblete. Ahora sí. Más fuerza. Jugaste bien el golpillo. Fue la mejor partida que vi. Eso se va, mirá. De peón. De peón. Gran partida hiciste Astori por segunda vez, ¿eh? Otro peón más. Pero él no para de comer peones. Ahora te cambian hasta el apellido. Sí, te cambian hasta lo que no hay. Un problema serio este, ¿no? ¿Qué lastima va a tener la máquina invertida? Volvé. No está bien. ¿Volvé, no? ¿Volvé? ¿Y por si no la ve? No, eso es un... No, 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 no. Había una buena. Dame arriba. Seguramente debe haber buena. ¿Torre F5? Perdón, la dije. Estaba a su bomba. Para jugar Torre F5. No, no, es que ahora puedo jugar esto. Porque puedo venir acá. Antes no podía. ¿Cómo lo ven? Antes no podía. Porque la dama esto estaba jodido. Y además eso es Torre F5. Se meten de afuera, amigo. No tengo defensa. Mirá, discute con la tribuna. Con los de afuera. Facundo, una posición compleja, ¿eh? Posición compleja. Y Astori está mejor, ¿eh? Siempre hay una. Está mejor, ¿eh? Ah. Evita Pedrón. Sí, me quedaste. Esa era hoy. Esa era hoy. Y el afil que no juega encima. Y la torre tampoco. Nada juega acá. ¿Cómo molesta eso? Bueno. ¿A dónde los mataron siempre? Qué malas intenciones. Oh, qué feo es lo que le quieren hacer, ¿eh? ¿La vio? Y bueno, lleváte lo que puedas. Sí, me voy a llevar que tengo todo mal. ¿Cómo no te podés llevar nada? No me puedo llevar nada. Llevate lo que pueda. ¿Vo a lo que no me lo ves comer este alfil, señor? No. No, no me lo vio nada. No, no me lo vio nada. No, no lo vio nada. No, no. Tiene que comer este alfil, señor. Tiene que comerse alfil, señor. hiper moderno hiper moderno si Gastori ahí va comáselo ahora hiper moderno que piensa maestro? dejáme de hinchar un poco los huevos dejáme de hinchar un poco un poco de qué piensa lo que piensa obligado que cargada esto se nos quedó hasta lamentable se quedó está reportado seguro que seguro que es verdad Gracias.